Si nos encontramos Me dirá la carta Y si le converso Ella no contesta Si le envío flores Nunca las acepta Y yo sigo loco Por esa muñeca Si voy a su casa No me abre la puerta Si le escribo cartas No me da respuestas Para sus amigas Yo no cualifico Pues no soy de alta sociedad Porque no soy rico Dime ¿Qué más puedo hacer muñeca? Para conquistar tus besos Para conseguir tu amor Amor No sé Si es que deba resignarme A la idea De que nunca yo Logre ser tu amante No vale lo que haga Ni lo que le ofrezca Ni lo que le ofrezca No funciona nada Con esa muñeca La sigo en las calles La espero en su puerta Le busco conversación Pero ella Sin embargo no contesta No vale lo que haga Ni lo que le ofrezca No funciona nada Con esa muñeca Por un beso La vida Por tus brazos La muerte Cualquier cosa Yo daría Solo por tenerte No vale lo que haga No vale lo que haga Ni lo que le ofrezca No funciona nada Con esa muñeca Con ese tipo no No Sus amigas le aconsejan Yo no pierdo Yo no pierdo la esperanza De conquistar su amor Hasta el día En que me muera No vale lo que haga Ni lo que le ofrezca No funciona nada Con esa muñeca Que ella es de alta sociedad Yo vengo de la pobreza Y aunque la llevo Muy dentro de mi corazón Existe una lejanía Inmensa En que me muera No funciona nada De que ella es de alta Y una moñeca Es de alta Y una mañeca Y una mañeca De que ella es de alta Y una mañeca Te le ofrezca Gracias por ver el video